Senadora presidenta, buenas tardes compañeras y compañeros senadores. Una de las tendencias más importantes surgida en los últimos años es la forma de hacer negocios a través de las plataformas digitales o de los medios digitales. Las empresas se están integrando y la aplicación de este tipo de tecnologías ayudan a cambiar una manera fundamental o tradicional que comúnmente teníamos todas y todos nosotros para poder hacer negocios, reservaciones, pagos y para que a través de estos dispositivos podamos hacer la vida más fácil de los ciudadanos y de todos nosotros. Aprovechar las tecnologías sirve de apoyo a estas empresas para obtener mayores éxitos, mayores ventajas que su competencia tradicional. Sin embargo, la problemática que hoy nos ataña y generó este punto de acuerdo es la nula regulación que existe a través de hospedaje contratados bajo la modalidad de intermediarios, que se realizan a través de internet o de cualquier otro medio electrónico y más específicamente con la conocida plataforma digital denominada Airbnb, que muchos de nosotros hemos utilizado en México o en el extranjero. Y que déjenme decirles algo, en el extranjero esta plataforma cuando se utiliza o cuando validan una habitación en renta, un cuarto o una casa, la legislación de ese país es muy estricta en el sentido de la normatividad que deben de seguir para poder ofrecer ese servicio. Recordemos que en México muchas empresas hoteleras, los hoteleros se han quejado por este que le llaman una competencia desleal. Aunque entendemos que hoy se tiende a este tipo de competencias para poder dar un mayor acceso a los consumidores de tener opciones sobre todo más confiables, pero sobre todo que puedan ayudar a los bolsillos de las personas que lo utilizan. En estos países, a excepción de México, estas plataformas para poder otorgar ese servicio tienen una regulación muy estricta, lo cual desgraciadamente en nuestro país todavía no está siendo esto posible. Y para ofrecer este alojamiento, los usuarios deben de ponerse en contacto con el portal de la empresa y registrarse. El negocio sustenta que Airbnb cobra al anfitrión una comisión por manejo por servicio, el cual ya viene incluido en el pago de este hospedaje. Teniendo este antecedente, el funcionamiento de esta plataforma, el pasado 18 de marzo, compañeras y compañeros, déjenme decirles qué es lo preocupante. El pasado 18 de marzo del año 2019, en el municipio de Guanajuato, capital, en la ciudad de Guanajuato, capital, una propiedad arrendada por Airbnb suscitó una explosión, que desgraciadamente esta explosión, déjenme decirles algo, cobró la vida de tres personas, tres jóvenes estudiantes que fueron a pasar el fin de semana a Guanajuato capital y esta habitación, esta casa sufrió una explosión, cuatro personas sufrieron daños, una persona aún está con vida, pero tres personas, tres jóvenes universitarios perdieron la vida por la nula regulación que tiene esta plataforma digital en los distintos estados de la República. Omito los nombres de los familiares y también de las personas que fallecieron por respeto a ellas y a luto, pero es importante traer aquí a esta alta tribuna este exhorto que debemos de hacerle a todas las legislaciones locales para que en medida de sus atribuciones puedan legislar para regular esta plataforma digital. Cabe recordar que la plataforma Airbnb especifica que tendrá un seguro de responsabilidad gratuito hasta por un millón de dólares de protección contra reclamos, por lesiones personales o daños a la propiedad. Además, señala que el seguro ofrece cobertura de responsabilidad primaria hasta de un millón de dólares por incidencia en el caso de las quejas de terceros por lesión personal o daños a la propiedad. Déjenme decirles que al día de hoy estas familias no tienen el apoyo de esta empresa, no han tenido el apoyo de esta empresa y es por eso que compañeras les digo que hagamos este exhorto porque hoy desgraciadamente fueron tres jóvenes que tenían toda su vida por delante, que estaban estudiando en la universidad y que hoy desgraciadamente no están y sus familias no encuentran, entendemos que el consuelo, pero también no encuentran el apoyo que la misma plataforma se compromete a dar cuando suceda este tipo de regulación. La ausencia de esta regulación en estas plataformas digitales, eso hace que también haya una competencia desleal. ¿Cuántos hoteles realmente que generan mucho empleo en nuestro país para poderse instalar tienen que tener la regulación de protección civil, de bomberos, de seguridad, mil de regulación y muchas veces esta plataforma o más bien no existe la legislación para que estas plataformas puedan tener esa regulación que tienen los hoteles o las grandes, los hoteles que se dedican a este servicio. Y es ahí donde se suscitan este tipo de problemas del cual nosotros el día de hoy, desde aquí, desde el Senado de la República, le decimos a la empresa y también a ustedes compañeras y compañeros que someto este punto de acuerdo de urgente y de obvia resolución para que el Senado de la República le pida a los congresos estatales a que modifiquen todos su legislación para que las plataformas digitales, en particular esta y todas aquellas que se dediquen a esta venta de servicios, puedan estar apegadas a lo que hacen las demás empresas ya establecidas como los hoteles, moteles y demás que cumplen con una regulación. Y el punto de acuerdo es, el Senado de la República exhorta a los congresos de las entidades federativas para que en ámbito de sus atribuciones se realicen modificaciones pertinentes a su legislación con el fin de regular los servicios de hospedaje contratados bajo la... Concluya, por favor, Senado. Concluyo, Senadora Presidenta, servicios de hospedaje contratados bajo la modalidad de intermediarios que se realicen a través de Internet o cualquier otro medio electrónico y así se garantice la seguridad e integridad de sus visitantes. Es cuanto, Senadora Presidenta. Agradezco mucho, compañeras y compañeros senadores, la atención. Buenas tardes.